Hola, mujeres. ¿Cómo están, mujeres hermosas? A ver, cuéntenme. Bueno, vamos a trabajar hoy la decisión es la que genera un colapso cuántico. Ese es el trabajo que vamos a hacer nosotras hoy. Ese es el título de la obra. Y vamos a trabajar. Bueno, ya veo que ayer con el trabajo que hicimos, como que nos hicimos así. A ver, a ver, a ver, hay que pegarnos un jalón de orejas, hay que regañarnos, ¿sí? ¿Nos debemos de regañar o no nos debemos de regañar? ¿Ustedes qué creen, mujeres? Yo pienso que es bueno, es bueno darse su jaloncito de orejas, gracias a Luisa por ese jalón de orejas, por ese apoyo que me diste. Porque la realidad es que sí, muchachas, tenemos que escribir, tenemos que ayudarnos. ¿Es fácil? No, no es fácil. La vida es complicada. En sí la vida es complicada. Se nos mueren los seres queridos, sí, se nos mueren los seres queridos. Sí, se murió mi perro. ¿Y estoy triste? Sí, estoy muy triste. ¡Mucho! Mucho es mucho. Ustedes no saben la tristeza. Ustedes no saben la tristeza que se siente al perder un ser amado. Y ese espíritu de la tristeza. Hola, Giancarla, ¿cómo estás? Giancarla, ¿tú estás en el grupo privado? Me gustaría saber. Y si no estás, por favor, te puedes adicionar al grupo privado. Quiero decirles que el grupo privado es gratis, el grupo privado de WhatsApp es gratis. Este taller que estamos haciendo online todos los días, pero los talleres, los mastermind, esos no son gratis, esos tienen un costo. Y es muy importante que ustedes sepan que hay un costo, porque yo también como, yo pago internet, yo hago una vida, yo tengo una vida, y se necesita generar dinero. Entonces, por eso cobro, ¿ok? Porque yo como. Si yo pago internet, yo voy al baño, excuse me, yo no soy cuerpo sagrado. Entonces, cobro. Muchas me preguntan, Marimelda, yo no sabía que cobrabas, ¿cómo así? El taller que ustedes vieron es gratis, ¿sí? Pero lo que ustedes ven es, en este momento que estás aquí, es gratis. Yo no te estoy cobrando un peso por ese taller. Pero los mastermind que yo hago, que son presenciales, presenciales, donde estoy invirtiendo mi tiempo y estoy invirtiendo energía, mi conocimiento, y estoy invirtiendo todo eso, eso sí tiene un costo. Entonces, quiero decirte que la entrada del grupo no tiene costo. Así que, si deseas adicionarte, yo casta, con mucho gusto, aquí está el enlace para que te adiciones. ¿Listo? Que no te he visto en el grupo, no te he visto. Jeanne Carla. Ok, perfecto. Hola, Vivi. Eso, Vivi. Me gusta, me gusta. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Estamos bien, bien, bien. Bien. ¿Cómo amanecí hoy? Amanecí muy mal. Muy mal. Muy mal. ¿Cómo amanecí hoy? No amanecí bien. Maribel, pero usted dijo que las palabras no se podían, que uno tenía que, no, 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 espérate un momentico, que es que una cosa yo estoy diciendo, y otra cosa en la que hago, y otra cosa en la que siento, y hoy estoy descoordinada, hoy no me coordina nada, hoy yo no estoy bien, no, yo no estoy bien, lo reconozco y lo acepto. No. Entonces, ¿qué tiene Maribelda? Tengo de todo. Tengo de todo. Así que si lloro hoy en el evento, lloré. Si me tocó llorar, lloré, porque así es la vida. Unas veces estamos tristes, otras veces estamos felices, unas veces hoy estoy en una galaxia. ¿Quieren saber en qué galaxia estoy hoy? ¿Se quiere saber? ¿Usted quiere saber qué espíritu maligno está apoderado de mí en este momento? Vamos a ir hablando y vamos a ir detectando. El hecho de que usted le pida a Dios que usted esté aquí rezando, no quiere decir que usted no sienta lo que estoy sintiendo. Y necesito hacer un ejercicio con ustedes aquí hoy, para yo mostrarles cómo yo también tengo tristezas, cómo yo también tengo problemas, cómo yo también tengo muchas informaciones ancestrales, y cómo yo puedo revertir, cómo yo puedo cambiar mi percepción, y cómo yo puedo hacerlo. ¿Listo? ¿Quieren hacerlo? Y por ahí derecho les voy a dar gracias a todas ustedes porque están escribiendo. Ahora, cuando ustedes me pasen la foto, no esperen que yo haga un comentario de la foto, solamente les voy a poner bravo, felicitaciones, good job, se le agradece. ¿Sabe por qué? Porque esto lo vamos a trabajar durante los próximos 45 días, y durante el resto de nuestra existencia, hasta que nos muramos, amén, amén y amén, porque esto es a la eternidad. Entonces, aquí hay un proceso. Soy muy fuerte. Sí, Gladys, soy muy fuerte, pero dentro de mi fortaleza estoy que me muero. Así, así. Dentro de mi fortaleza estoy que me muero. Entonces, vamos a hacer un proceso hoy, y quiero hacerlo delante de ustedes, porque desde que me levanté, desde que me levanté, estoy con este espíritu maligno. ¿Quieren saber cuál es el espíritu maligno que tengo? ¿Quieres? A ver, María Inmérida. ¿Quieres saber cuál es el espíritu maligno que poseo en este momento? ¿Se quiere saber? Listo. Yo se lo voy a decir, y yo lo voy a sacar, y lo voy a, y lo voy a, y lo voy a revelar. Yo se lo voy a revelar. Yo se lo voy a revelar. Y este ejercicio que vamos a hacer hoy, lo van a hacer ustedes con la lista de ustedes, ¿ok? Cada una tiene espíritus malignos, cada una tiene espíritus que tienen, que le afectan su carácter, y que no las deja cumplir sus sueños. Cada una de ustedes escribió eso. Luz Yanet, sí, quiero saber. Luz Yanet, ¿tú estás en el grupo? Sí, quiero saber. Perfecto. Gracias, muchachas. Y es muy importante que ustedes escriban, escriban. Sí, quiero saber, no quiero saber, no me interesa, me voy de aquí a este tema, no me gusta. Y yo ya sé. Pero, pero muy importante. Ok. Esperen un momentico que tengo que organizar esta información, porque yo la voy a hacer como yo me siento hoy, como amanecí hoy, y como he hecho para revertir y para cambiar mi percepción. Entonces, ¿me ven el espejo? ¿Ven el espejo? Sí, no. ¿Ven lo que hay ahí? Sí, no. Ok. Ay, mira, yo tengo que, esperen un momentico, muchachas, que me falta poner todas las pruebas. Es muy importante que tengo, que pongamos las pruebas de lo que nosotros tenemos. Por eso les estoy diciendo, muchachas, tienen que escribir, porque cuando usted escribe, tiene la prueba, ¿ok? Es muy importante, es muy importante, muy importante, muy importante. Ok, Tony. Ok. Ay, mira, olha, kedua, miren, 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 miran, miren, chaco, sí lo ven, sí lo ven, sí lo ven, sí lo ven. Sí ven cómo me da de alegría. Te amo, divino, hermoso. Yo te amo. Yo sí te amo. Yo sí te amo mucho. Ay, muchachas, muchachas. Muchachas, muchachas. Muchachas, muchachas, mujeres. Mujeres, mujeres. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Listo. El espíritu que tengo en este momento se llama el espíritu de la tristeza. ¿Por qué? Porque se me murió mi perro. ¿Es maligno? No, no es maligno. Cuando vivo la tristeza, cuando expreso la tristeza. Cuando es maligno, cuando me quedo en la tristeza. ¿Es malo sentir rabia? No, no es malo sentir rabia. Pero hoy voy a hablar de la tristeza que es el espíritu que embarga mi alma hoy. Oiga, escúcheme bien. Voy a hablar de la tristeza que es el espíritu que embarga mi alma hoy. ¿Ok? Aquí estamos. Perfecto. Y saben una cosa, ustedes no saben cómo me han acompañado en esta pena. En esta tristeza. Me han acompañado muchísimo. Ok. Yo primero voy a leer algo que tengo que leer para refrescar mi memoria y vamos a hacer el ejercicio de aplicarlo. ¿Está bien? Listo. Mira, la pregunta es esta. ¿Cuál es mi problema en este momento? Entonces, yo escribo aquí. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál? ¿Cuál es tu problema en este momento? Entonces, esa misma pregunta vamos a ir haciéndola y yo espero que tengamos eso en un cuaderno. Esperen un momentico, muchachas, y vamos organizándonos para que esto vaya teniendo como una forma. ¿Ok? Porque yo quiero aprender de este problema que tengo en este momento y quiero aprender de esta situación que tengo en este momento. Perfecto. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Buenos días, Luisa. Hola, ¿cómo estás? Ok. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema que tienes hoy? Hoy. Hoy. En la mañana cuando te levantaste, ¿cuál fue tu problema más grande al momento de levantarte? ¿Cuál fue tu problema más grande hoy? Cada una de ustedes escriba eso para que ustedes sepan cuál fue el primer, el problema más grande que tuvieron el día de hoy. Entonces, yo el problema más grande que tuve hoy fue que antes de levantarme, tuve un sueño, tuve un sueño donde bebí, Tienen un momentito que escribo esto y dibujando. Miren a quien vi, miren a quien vi, miren a quien vi, sé que está mal dibujado, es un perrito, es un perrito. Entonces, lo vi y en el sueño, ¿cuál es tu problema más grande en este momento? Exacto. Entonces, en el sueño lo vi y digamos como que me saludó, me llamó. No, no, no. Dios mío, ayúdame, Jesús mío, confío en ti. Jesús mío, yo confío en ti. Cierra los ojos de tu alma y di, Jesús mío, yo confío en ti. Jesús mío, yo confío en ti. Cierra los ojos de tu alma y di, Jesús mío, yo confío en ti. Voy a depositar toda mi confianza en ti. Tú sabes de todo padre y señor del universo, eres el rey de reyes, tú quisiste al paralítico andar, al muerto vivir y al leproso sanado. Jesús, yo confío en ti. Tú que conoces mis angustias y ves mis lágrimas, bien sabes, divino amigo, que preciso alcanzar de ti esta gracia. Yo no le puedo pedir a Dios que me quite la tristeza que tengo. No le puedo pedir a Dios y decirle, Dios, quíteme la tristeza que tengo, que se murió el perro. Ay, llorando porque eso es muy duro. No, 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 no. Me equivoco, me equivoco, me equivoco. No me equivoco, no se equivoque, María Inelda, por favor. Yo le pido, le ruego que no se equivoque. Lloro porque siente mi cuerpo la ausencia a nivel bioquímico. Tony me despertaba todos los días en la mañana y en este momento él no me despierta. Me despertó mi sueño. Me despertó mi sueño y yo lo vi y él existe en otra parte. Yo no sé dónde está. A esa parte sí yo no la sé. Pero yo sé que ese recuerdo, esa memoria, ya quedó en mi mente. Entonces la memoria quedó en mi mente. Memoria. Eso ya quedó en mis células. Tony es parte de mis memorias celulares y es parte de mi ADN. Hasta ahí es lo que yo estoy entendiendo y yo quiero que me dé una clase, señor, porque yo esto no lo entiendo y yo quiero entenderlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues mira que se me murió Tony. Ese es el problema, que se me murió la mascota. Y yo tengo un programa muy grave y muy grande. Y adivinen cuál es ese otro programa que yo tengo. ¿Quieren saber? Miren, muchachas, hoy les doy permiso porque hoy estoy así, entrego todo, todo de una vez. Yo tengo un programa grave que se llama el programa... Nada más y nada menos, que ya lo saben, pero que se los voy a decir porque si no lo saben. Yo tengo un programa de soledad, de abandono. Ese programa lo he tenido desde que me conozco, desde que yo creo que antes de que yo naciera, yo no sé si yo antes de nacer, si mi mamá sufría de abandono. Mamá quisiera saber si sufría de abandono. Mamá, yo quisiera saber si antes de que yo naciera yo fui una niña bienvenida. Mamá, yo quisiera saber si cuando te diste cuenta de que tú estabas en embarazo mío, yo era bienvenida a este mundo porque yo no siento, yo siento, yo me siento muy sola. Voy a poner los pies en la tierra, necesito poner los pies en la tierra, que es el ejercicio que más me han recomendado. Muchachas, quedé muy bajita. Tampoco tan en la tierra. Oígame, yo soy una papeleta, yo todo lo estoy juntando. Sí, Jesús mío, confío en ti. Jesús mío, confío en ti. Ay, no, yo sé, yo sé. Estoy conectando neuronas. Póngan los pies en la tierra. Muchachas, quítense los zapatos y pongan los pies en la tierra. Por favor, por favor, por favor. Y voy a hablarle a mi madre hermosa y bella, divina, preciosa, que está en el cielo. Y a este Tony hermoso, divino, precioso, que está en el cielo. ¿Quieres hacer el ejercicio? ¿Quieren que yo le hable a Tony? ¿Quieren que le hable a mi madre? Ay, mamá hermosa, divina, preciosa. Divina, te amo. Yo te amo. Es un programa, mi madre. Muchachas, quedé muy bajita. No me gusta sentirme tan bajita. Bueno, voy a ir por partes. Vamos a ir detectando los programas. ¿Cuál es el problema más grande que tú tienes hoy, María Inelda? Estoy haciéndote un coach a ti, María Inelda. Esos son mis coaching. Yo cobro por mis coaching. A mí misma, conmigo misma. Pero como yo conmigo misma no puedo, entonces yo misma, conmigo misma, me lo estoy haciendo para que ustedes puedan ver cómo se hace ese coaching y cómo yo trabajo esta parte. Y eso es lo que hago cuando ustedes, hablo con ustedes y es un coaching. Listo. ¿Cuál es el problema más grande que tienes tú hoy? Pues mira lo que pasa es que se me murió el perro. Y la alarga uno la lloradera. Segunda pregunta. ¿Y cómo te sientes? Ustedes pueden escribir, muchachas. Es muy importante. Segunda pregunta. Primera pregunta, ¿cuál fue? La segunda pregunta. ¿Y cómo te sientes? Triste, con miedo, con rabia, de esas tres, ¿con cuál te quedas? Triste, con miedo o con rabia. Muchachas, me estoy hablando a mí misma, ¿ok? Estoy esperando que María Imelda me conteste. Los muertos, muertos, muertos están. Exactamente. No estás sola. Pídele a Dios que te muestre. Exactamente. ¡Yay! Ya estamos listas. Perfecto. Recuerda que Dios nos entregó unos padres, pero tú no estás sola, porque tu padre es el quien te acompaña de todo momento y todo lugar. Mira qué interesante esa perspectiva, me gusta esa perspectiva. Perfecto. Entonces, resulta que mi problema es que se murió mi madre, mírenla acá, y se murió mi perro. Entonces, mis memorias me están recordando la muerte de mi madre y mis memorias me están recordando la muerte de mi perro. Y en la mañana, antes de levantarme, yo soñé y yo vi a mi perro en el sueño, yo lo vi y me saludó, pero cuando yo me desperté no era real. Con mi madre yo soñaba y sueño a veces, hace días no sueño con mi madre, pero con mi madre yo soñaba y me decía, la veía tan linda. Y yo, mamá, yo sé, ¿por qué me dijo que se había muerto? ¿Y por qué? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué me engañó? Y como estaba bonita y me dijo, mi hija estaba muy enferma y me tenía que retirar, me tenía que retirar, pero estoy muy aliviada y estoy muy bien. Y lógicamente, mi cuerpo extraña, sí los extraña, sí los extraña. Sí, sí los extraña, los extraño muchísimo. Pero ahí, en ese preciso momento, es donde yo digo, ¿cómo me siento? Y tengo que identificar qué tristeza tengo, si tengo tristeza, perdón, qué emoción tengo, qué emoción tengo yo en este momento, cuál es mi emoción en este momento. Es muy importante, muchachas, que ustedes identifiquen qué emoción tienen. Yo, María Inmelda Cardona, tengo la emoción de la tristeza. La tengo. ¿Miedo? No, no tengo miedo. ¿Tiene rabia? No, no tengo rabia. Tengo tristeza. Perfecto. Entonces, vamos a escoger la tristeza. Perfecto. Entonces, ya yo, en este momento, voy a trabajar, tercero, voy a trabajar la tristeza. Ok. ¿La voy a negar? No, no la voy a negar. Muchachas, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Se murió mi perro y se murió mi madre. Y los estoy juntando los dos porque en las emociones no existe el tiempo, en las memorias no existe el tiempo. Las células solamente tienen una memoria y es cuántico. Tan cuántico es que si yo cierro los ojos y miro a mi madre, en esa foto siento exactamente igual a como sentí en el momento en que la abracé. Por eso somos cuánticos. Es tan cuántico que si Luisa cierra sus ojos y recuerda el día de la muerte de su madre, esa memoria está intacta. Eso es lo que se llaman campos mórficos. Eso es lo que se llama cuántico. Hasta ahí les queda claro lo que es cuántico. Bueno. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Por favor, ustedes me van haciendo esas preguntas a mí misma, conmigo misma. Gracias, Luisa, por ayudarme. Gracias, gracias, gracias. Thank you very much. Cuando tú me preguntas, ¿cómo te sientes? Eso es un monólogo. Pero en este momento las tengo a ustedes que me están ayudando a mí hacer este trabajo. Bueno. ¿Cómo te sientes? Entonces, gracias, Viviana. Gracias. Los muertos, muertos están. Eso está clarísimo. No puedo revivir los muertos. Mira. Mira. Me gustó esa frase que me colocaste, pero déjenme. Yo hago primero el desenlace. Estoy haciendo el desenlace. Extrañamos nuestros seres queridos y no sé si han escuchado la frase que dice, hay que dejarlos ir, pero realmente hay que dejarlos ir el pedazo que se llevó de nosotros, pero realmente hay que dejar ir el pedazo que se llevó de nosotros. Las memorias están intactas. Intactas. Perfecto. Es muy importante para que nosotros podamos comprenderlos. O sea, para que nosotros podamos entenderlo. Claro, la memoria está intacta. Yo cierro mis ojos y miro ese ton y ton está ahí en mi corazón. Y yo miro las memorias y mi mamá está en mi corazón. Esa memoria es intacta. Eso es lo que se llama la eternidad. Eso es lo que yo quiero entender, que esta es la eternidad. Y yo ya tengo una relación en la eternidad con un perro que se llama Tony. Y yo ya tengo en la memoria una relación de la eternidad que se llama mi madre. Eso ya es eterno. Ya es eterno. Pero mi cuerpo físicamente lo extraña porque mi cuerpo estaba adicto a una sustancia que me generaba el perro cuando él se me despertaba. Y yo lo primero que hacía antes de levantarme era tocarle el pelo y acariciarlo. Y eso se llama un bioquímico que el cuerpo no lo está generando en este momento porque él ya no está físicamente. Y mi mente no entiende que muerto, muerto está. Mi mente no entiende que yo ya no lo puedo revivir. Como dice la oración aquí, Mi Jesús, en ti deposité toda mi confianza. Tú sabes de todo Padre y Señor del Universo. Eres Rey de Reyes. Tú que hiciste al paralítico andar, al muerto vivir y al leproso sanar. Yo tengo que entender esta frase. Yo tengo que entenderla. Yo la tengo que entender. ¿Que la entiendo? No, no la entiendo. Pero hoy le pido a mi Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, que me dé el discernimiento y que me dé el entendimiento porque yo quiero entenderlo. Yo quiero tener la mente de Dios. Yo quiero entender la mente divina de Dios, que por aquí Luisa me mandó un audio y me encantó. Gracias, Luisa, por ese audio que me mandaste, que decía. Ay, ¿dónde está? Me arden los ojos. Perspectiva divina desde las aberturas. Esa es la palabra que quiero tener hoy. Perspectiva divina. Yo no le puedo pedir a Dios, Dios, quítame la tristeza. No, mi amor, no, no, no le puedo pedir a Dios, quíteme la tristeza porque es que mi cuerpo está adicto a una sustancia que me generaba Tony. Tony me generaba una sustancia bioquímica en las mañanas antes de levantarme. Ya la tristeza de mi madre, yo ya la pasé, pero Tony, yo no he superado el bioquímico que generaba la sustancia que generaba Tony cuando yo me levantaba. Mi cuerpo está extrañando ese bioquímico. Entonces, yo tengo que entender que la tristeza es parte de mi existencia porque tuve el gusto y tuve el privilegio de conocer a Tony y de entender el amor eterno. Y de poder materializar la ternura y de poder materializar todo lo que él me enseñó. Pero que si yo no lo sé manejar y que si yo no le digo, muchachas, muchachas, hoy amanecí en un grado de tristeza. Necesito oración. Entonces, yo le digo, mi Jesús, en ti deposito toda mi confianza. Tú sabes de todo, tú sabes de todo, Padre, Señor del Universo. Eres el Rey de Reyes. Tú que hiciste al paralítico andar, al muerto vivir y al leproso sanar. Yo entiendo que esto es dar un paso de fe. Yo entiendo que esto es dar un paso energético. Yo voy a dar un paso de fe. Voy a dar un paso de fe. Voy a dar un paso energético. ¿Por qué? Porque es que yo sé que Tony, I know, ponga los pies en la tierra. Por eso le estoy diciendo, ponga los pies en la tierra. Que es que Tony no va a despertar. Tony está dentro de la tierra, bajo tierra y se lo están comiendo los gusanos. Entiéndalo. ¿En serio, Marimeira? Sí. Polvo eres, polvo te convertirás, polvo volverás y en polvo serás. Eso ya es una realidad que duele. Sí, sí duele. Pero él ya pasó a otro estado porque nosotros somos eternos. ¿Qué es eterno? El amor es eterno. El amor nunca deja de ser. Y ese es el amor que Dios quiere que yo entienda. Esa es la perspectiva divina desde las alturas. Porque en las alturas donde está Dios, en la frecuencia donde existe Dios, que Él existe. Yo, si me quedo en la frecuencia de abajo de la tierra. Esa, esa, esa frecuencia me va a activar otras memorias. Pero ahorita voy a salirme. Esta tristeza activa una galaxia, que es la galaxia de la tristeza. Y activa unas memorias. Pero vamos por partes. Estoy, como yo soy racional, como yo soy una persona que todo lo quiere como por pasos. Y quiero saber cómo yo salí de esta depresión. Y quiero saber cómo yo salí de esta tristeza. ¿Para qué? Para cuando Luisa se le muera el perrito, que aún no tiene. Cuando a Luisa se le muera el hijo, que aún no tiene. Cuando a Luisa se le muera el padre, que lo tiene vivo. Cuando a Luisa está triste por la madre que ya se le murió, yo pueda decirle, Luisa, venga. A mí me pasó esto y yo hice esto, esto, esto. Mire, a ver si a usted le sirve y yo le voy a dar esperanza. Y tengo un Dios y tengo a Jesús. Yo le deposité a Jesús como prueba de mi existencia. Y yo di un paso de fe y yo hice esta oración por 45 días. ¿Por qué por 45 días? Porque por 45 días mi cuerpo se desintoxica de los bioquímicos que generaba Toni. Entonces, conscientemente, yo tengo que elevarme a las alturas para tener una perspectiva divina de Dios y desintoxicar mi cuerpo en los próximos 45 días porque mi cuerpo está adicto. Yo soy una adicta del amor que me hacía sentir Toni que se llama oxitocina, adrenalina, yurundina y torolina, brandina. O sea, esa parte no es tema hoy de saber cuáles son las sustancias bioquímicas que me generaba Toni. No, 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 no. Yo sé que mi cuerpo está adicto a esa sustancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que yo en los próximos 45 días reprograme mi ADN para que el espíritu de la tristeza no se apodere de mí y me lleve a la depresión y me baje a las tinieblas? Ok. Hasta ahí, muchachas. Necesito que me digan, si me queda claro María Imelda, no estoy de acuerdo, me parece que podríamos hacer otra cosa. Yo recibo también información, muchachas, porque yo no me la sé toda. Yo no tengo idea de nada. Porque si tuviera idea de todo, no sé dónde estaría. O sea, yo no sé nada. Y en este mundo espiritual, menos que sé. Pero sí lo quiero entender desde mi realidad, que es la que estoy viviendo hoy. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos resumiendo. Primero, ¿cuál es tu problema? Mira, estoy triste. Se murió mi Toni. Muy normal. Tienes el cuerpo, tienes el cuerpo bioquímicos que no sabes con qué reemplazar esos bioquímicos. ¡Ah, ya sé! ¿Y con qué reemplazamos los bioquímicos? ¡Ah, ya, 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 ya! Ya me lo pillé, ya me lo pillé. ¿Con qué reemplazamos los bioquímicos? ¡Mi amor! ¡Enamórate de Dios! Pues, bueno, amor, hace de Dios. ¿Y sabe qué? Solamente en alabanza, que esa fue otra palabra que me pasó. Luisa, oiga, Luisa, usted me está ayudando mucho con esas palabras que está pasando. Eso, se lo voy a leer lo que Luisa me pasó. Ay, Luisa, ¿dónde está Luisa preciosa? No se puede negar lo que se siente. Estoy triste. Sí, estoy muy triste. ¿Por qué? Porque se murió Toni. Y hasta cuando vas a estar triste, hasta que mi cuerpo bioquímicamente genere nuevos caminos neuronales, porque los que yo tenía están pegados a Toni energéticamente, y mi cuerpo los extraña, y yo soy una adicta del amor de Toni. ¿Ok? No se puede negar lo que se siente. Exactamente. Pero Dios me entregó una información, y fue que el regalo más grande, unos padres, y también me los quitó cuando él desee. Estamos de paso, y lo que hay aquí en la tierra, material, esto es temporal. Por eso tienes que fijar tus ojos en lo que no es temporal. Mira, acabo de confirmar algo, pero bueno, listo. Entonces, ¡Ah! Ya entendí. Ya entendí. Yo en mi vida siempre me he sentido como la hija de nadie. ¡Ay, qué pecado! Yo también. Yo también. Dios te va a regalar el entendimiento. ¡Ay, tal lindo! ¿A qué debe tu tristeza? Luyanel, la tristeza se debe a que mi perro murió. Mi perro murió esta semana. No sé si lo ves acá en el espejo. Entonces, miren bien. El perro ya no existe. A ver, ¿dónde está el perro? Yo no lo veo. ¡Toni! ¡Ay, no se meta aquí debajo de esto! ¡Eh! ¡Una mierda que esté Tony! ¡Qué pecado! Mire todo lo que me hacía generar Tony. Tony me hacía generar adrenalina, de rabia, y yo fue... ¡Ah! Y a ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde están esos bioquímicos que Tony me hacía generar? Mi cuerpo está como, como de... ¡Uy, fue Julia! Y ahora, ¿qué hago? Un adicto. ¿Qué me meto? ¿Qué fumo? ¿Qué hago? ¿Qué tomo? Porque mi cuerpo no sabe dónde están esos adicción, dónde están esos bioquímicos. Entonces, él... Sí sabe de un bioquímico que es el de la tristeza. Y él dijo... ¡Ah! Pues vea, mire, venga. Venga, yo le digo. Ahí es el espíritu maligno que entra a mi vida. Y con razón me lo mandó a decir aquí Jesús y me dijo... Mira, necesito las manos libres para poder orar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Es una preocupación inútil porque Tony ya se murió, mi amor. Se murió. Muerto, muerto está. Más claro no le mandó a hablar y se murió. ¿Ok? Que tu cuerpo está adicto y que tu cuerpo está generando unas sustancias bioquímicas porque como el cuerpo necesita tener alimento, entonces como Tony no le da el amor, usted le da la tristeza y va y busca en los recuerdos del pasado para generar todos los adictivos que usted conoce, que son esos espíritus de tristeza. Entonces dice Jesús y me manda la carta y todo. Es que él es hermoso. Y me dice... Necesito las manos libres para poder cobrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Tony está muerto. Muerto está. Y allá se va a quedar. Yo te di la oportunidad de que vinieras a esta tierra para que entendieras y vivieras el amor por 13 años de tu vida. Te di la oportunidad de ver y de entender y de saber que el amor existe. Te di la oportunidad de entender y de ver que el amor nunca así Tony se haya muerto. El amor nunca, oiga, pero es que nunca deja de ser. Y él, tú eres una hija tan linda de Dios que te dio la oportunidad de tener un perro por 13 años. Ni siquiera fue un año, ni siquiera fue un minuto, te lo dio por 13 años. Así que señorita, usted, no me date con sus preocupaciones. Satanás, lo único que quiere es agitarte, angustiarte y quitarte la paz. Y entonces ahí es donde dice la elección, la decisión influye sobre la función de la onda. La decisión genera un colapso cuántico de infinitas posibilidades. Ustedes están viendo las posibilidades que yo puedo tener a partir de la muerte de Tony. Necesito que me digan sí, Marimelda, vemos infinitas posibilidades. Después de la muerte de Tony, necesito que me digan si vemos que ustedes la vean. Yo necesito que ustedes me vean a mí como el ejemplo para yo poder explicar la elección, la decisión influye sobre la función de onda. La decisión genera un colapso cuántico dentro de infinitas posibilidades. Yo tengo infinitas, a partir de la muerte de Tony, hay un antes y un después. Tengo infinitas posibilidades. ¿Cuál voy a decidir yo hoy con el poder que Dios me otorga? Porque Dios no me dio un espíritu de tristeza, Él me dio un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Eso sí me lo sé, eso sí me lo sé, escríbalo ahí. Dios a usted, María Inmeida, que está tan triste, ay no, ya me huele a podrido, ya me está oliendo a muerto y eso hay que enterrarlo mi amor. Un muerto no puede durar más de tres días. ¿Cuándo se murió Tony? Ah, se murió, ¿cuándo se murió Tony? Se murió el miércoles. Ok, ¿y hoy qué es? Uno, dos, tres, hoy ya es sábado. Después del tercer día resucitó Jesucristo y usted va a quedar muerta, ok mi amor. No, esperate un momentico. Ay no, espera, 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 no se me vaya todavía por favor, espérese, necesito que me siga hablando. ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Porque no entendía, espérate, espérate, espérate. ¿Cuándo le murió Tony? Se murió el 14. El 14 es el día de la muerte, el 15 es el día de la muerte, el 16 es el día de la muerte y hoy es 17, tres días de tristeza. Ah, ¿los cuántos días resucitó Cristo? ¿Oíste? Mira, mira este como me habla. Ay, es que usted es tremendo. Resucitó al tercer día. Ah, ¿verdad? ¿En serio? Ok, entonces necesito las manos libres para poder hablar. No me actes con tus preocupaciones inútiles. Tony muerto, muerto está. Está bajo tierra. Y usted tuvo la oportunidad de tenerlo por 13 años. Y usted aprendió muchas cosas de él. Me hace un favor y me escribe las 10 cosas por las que usted está bendecida y agradecida por ese problema que usted tiene hoy. Escríbalas. ¿En serio? O sea, ¿qué es lo que tengo que escribir? Espérate, no te digo que es que ya me enredaste. ¿Qué tengo que escribir? Mira, tienes que escribir las 10 cosas por las que estás bendecida y agradecida de haber tenido esa situación que te generó ese problema. Ah, bueno, bueno, yo las escribí. No sé si las ven acá. ¿Las ven? El amor nunca muere. La decisión es un colapso cuántico. Yo necesito hacer un colapso cuántico. Ay, señor, por favor, ayúdame a entender esta vida. Ayúdame a entenderla porque no la entiendo, porque mi cuerpo está adicto, porque mi cuerpo está enfermo, porque mi cuerpo quiere una droga que ya no está en la materia. Mi cuerpo quiere una droga que ya no existe en la materia. Así que, señorita, tiene dos opciones y ese es un colapso cuántico. Tiene dos opciones. O se muere y se va para las tinieblas, para abajo, para abajo, para abajo y se entierra con Tony y se entierra con su mamá y se entierra con todo el que se murió y va y revive todos los muertos de su vida y se vuelve una mujer depresiva y una mujer me quedé sola, activando programas. Miren, hasta la cara que hago y todo. Ya me quitó la lloradera. No, ya no puedo llorar. Si lloro ya, no, ya no me salen lágrimas. ¿Saben quién tocó mi corazón? Yo les dije a ustedes que yo me iba a enamorar de un novio que Luisa y yo tenemos. ¡Ay! Y esa Luisa me decía, pégase de Dios mío que yo se lo presto. Y yo le decía, ¡No, Luisa! ¡No, Luisa! ¡Ay! ¡Qué bacanería, muchachas! Dios me acabó de iluminar. ¡Uf! Porque estuve a punto de perderme en el Valle de Lágrimas y en el Valle de las tinieblas. Lo acabo de entender. ¡Oh, my God! Gracias. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Jesús, confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Tú me hablaste hoy. Él me habló. Ustedes no vean cómo me hablaba. Me habló. Me habló. entonces, miren. ¡Ah! ¡Ya! ¿Y entonces qué hago yo aquí? No, necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Es inútil querer vivir, revivir a todo el día. Me encanta esa respuesta así dura, cruel, malvada. Los muertos, muertos están. Mi amor, a veces es bueno ser así, directo al grano y a la yugular. Se murió. Sí, tienes que llorar la tristeza. Sí, exprésala. Sí, llorar. Lloré un día, lloré dos días y lloré tres días. Marimela, pero es que usted tiene la capacidad, mi mamá hace 20 años se murió. Y yo tengo una crisis desde que mi madre murió y yo, ¿cuánto hace que murió su mamá? Eso fue como hace 30 años. Ah, o sea que uno sí se puede quedar en el pasado y anclado y en las tinieblas. Esa es la infinita posibilidad. De que yo siga llorando el perro por el resto de mi vida. Es que vean, cuando Toni vivía yo era muy feliz, pero cuando Toni murió yo no, yo ya, yo ya, yo ya no quiero nada, 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 nada. Y se me activa ese programa de soledad y abandono, sí, porque hasta ustedes creen, muchacha, que mi esposo me ha dicho que se murió su perro, que vamos a tomarnos un cafecito, venga la acompaño. mi esposo ni aparece y ya tengo una rabia con él y empiezo a buscar películas. Oiga, ¿qué peliculera soy yo? ¿Por qué? Muchachas, quiero saber si mi esposo está para poder hablar de él. ¿Quieren? ¿Quieren chisme? Escribir las 10 cosas para los cuales estoy bendecida después de haber tenido el problema. Es muy, muy importante, es muy, muy importante. Con la palabra vamos a derrotar ese espíritu maligno de la tristeza, porque la tristeza es normal sentirla tres días. Tres días se murió Jesucristo y al cuarto día despertó mi amor y dijo, muchachos, aquí estoy, eso fue una muerte de mentiras y entonces nos engañó. Bueno, no nos engañó, sino que él tenía que hacer todo el drama de la cruz y morirse con todas sus cosas. A él después nacer de nuevo en el espíritu y en el agua, porque así fue que él nació de nuevo. Y en esos días yo estaba preguntando, señor, ¿y yo cómo llego a los reinos de los cielos? Dígame, ¿cómo entro al reino de Dios? Y me dijo, ¿usted entra al reino de Dios cuando nace de nuevo en el espíritu? Y yo sí, pero yo tengo 50 años, yo no sé cómo nacer de nuevo, pero mi amor, te estoy diciendo, naces de nuevo en el espíritu, en el agua y en el espíritu. Entonces tengo que tomar mucha agua, sí, tomé mucha agua, ¿y para qué? Ay, mira, qué tan hermoso es que me está hablando divino, ¿sabes para qué? No toma mucha agua. Para limpiar las células de todas las toxinas que hemos alimentado en esos tres días de llorar, usted sabe todas las bioquímicos tan tenaces que yo he generado en estos tres días. Mi sangre está envenenada de poro monóxido, de ácido, mi sangre y mis células están muriendo. si yo continúo de esta manera, paso para la posibilidad del infinito, de las tinieblas. Ay, no me diga eso, en serio. Entonces, ¿cómo lo vamos a combatir? ¿Quieren saber? ¿Quieren chisme? Esperen, yo miro así y no me diga eso, ¿quién es posible? ¿Quieren chisme? No me diga eso. ¿Quieres decirle, ¿no? Muchachas, tomen agua y vayan a orinar. Tomen agua y vayan a orinar y cuando ustedes orinan, eliminan las toxinas y eliminan todos los bioquímicos de tristeza que han generado durante estos tres días de tristeza que he tenido. Ay, por favor, por fin lo entendí. Ay, gracias, thank you, thank you, thank you, thank you. Sigan limpiando, sigan limpiando. Sentí la presencia de mis padres en este momento. Simplemente ellos pasaron al segundo plano, primero que nosotros. Exactamente, sí, señora. Dios te ama profundamente, total. Escribir las diez cosas que estoy bendecida. Entonces, necesito las manos libres para poder orar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Es inútil que quieras. Ay, Diosito, ¿por qué se muere el perro a las personas buenas? Esas, esas preguntitas no me las vuelva a hacer, ¿oyó? ¿Por qué se me murió mi papá si era tan buena? Esa pregunta tampoco me la haga, ¿ok? Ay, entonces, se me iba a mí a Tony. Pero si Tony ya muerto está. Esas son preocupaciones inútiles. Ya le queda claro que son preocupaciones inútiles. Bueno, lindo. Oiga, qué drama. Satanás quiere eso. ¿Sabe qué quiere Satanás conmigo? Quiere agitarme, quiere angustiarme, quiere quitarme la paz. ¿Sabe para dónde me quiere llevar? Para robar mi alma. Para llevarme otra vez para las tinieblas donde yo estaba metida allá por 53 años. Y me quiere volver a tirar para allá. Espérate un momentico. Que es que yo aquí tengo una batalla y esa batalla no es mía, señor. Esa batalla es de Dios. Y necesito saber cómo salíme de acá. Entonces, esto es una película, muchachas. Chisme. Pero esperen, antes del chisme, yo les voy a contar esto. Esto, porque es muy importante que ustedes tengan las bendiciones recibidas por el problema que acaban de tener. Por eso es importante, escriban, escriban, escriban y escriban. Ahora, si ustedes lo escriben y necesitan un coach mío presencial donde yo les ayude, porque ustedes me dicen, Marimenda, pero es diferente porque usted tiene una información y nosotros no. Yo le ayudo a usted, pero yo cobro, mi amor, porque tampoco es gratis el coaching presencial. Pero le estoy diciendo cómo usted lo puede hacer y le voy a decir. Entonces, ¿sabe qué? Yo le dije, ¿sabe qué? Tony, bendiciones recibidas. Se las voy a leer. Sí, yo tengo muchas bendiciones. ¿Cómo que yo tuve un perro tan hermoso? ¿Cómo que yo tuve un perro que lo pude acariciar, besar, sentir la ternura? Ustedes saben que este hombre, que este hombre, este perro, me hizo sentir ternura. Mi esposo no. Por eso iba a hablar del chisme. Que no me escuche mi esposo. Esposo mío, no vaya a entrar acá. Cerremos todas las puertas para que no entre el esposo. Jaime, ¿cómo estás? Ay, muchachas, me dio risa. Ok. Entonces, es que este perro, no es por nada, es que este perro, vea, este perro me acompañaba, me acompañaba siempre a mi lado. Mi esposo no. Y por eso es que tengo ganas de chismear. Porque ya ahorita la tristeza que tengo, ¿sabe qué quiero yo que pase? Adivine. Luisa, Luisa, ¿qué me conoces? Muchachas. Isabel, ¿usted qué me conoce? Adivine yo qué quiero que mi esposo haga. Adivinen mi programa. Ay, a mí sí me gustaría que ustedes adivinaran. Yo quiero que, yo quiero que ustedes adivinen. Yo quiero que, ¿qué quiero yo que mi esposo haga? Y tengo rabia con mi esposo. Que no entre aquí en este momento porque tengo rabia con él. Porque él no ha hecho nada de lo que hacía Antonio. Ay, qué vergüenza. Me acabé de estapar. Ok, ya, ya me la pillé también. Ya me pillé el programa de Soledad y Abandono. Perfecto, listo, ya me lo pillé. Bueno, entonces, yo te doy gracias. Jesús, gracias Dios, gracias mi Padre hermoso, mi Padre divino. Gracias Dios. Gracias Dios, en nombre de Jesús. Jesús, así lo voy a decir. En nombre de Jesucristo, te doy gracias, Padre, por haberme permitido tener a este perro por 13 años. Mira, todas las bendiciones que yo recibí por este perro. Mira, me enseñó lo que era la fidelidad. Más leal que un berraco. Tan hermoso, me enseñó que el amor nunca deja de ser porque yo hoy lo vi en mis sueños. Porque él está ahí, la energía de mi perro está conmigo. Es una energía porque el amor nunca deja de ser y el amor es eterno. Y entonces yo tuve una relación material para poder entender que se generaba a nivel bioquímico el amor. Y porque yo sé que yo generé mucha oxitocina y muchas sustancias químicas con el afecto. Y entonces yo sé que él no era resentido. Él me enseñó cómo se perdonaba, cómo hacían cosas y cómo te podían gritar y te podían pegar patadas porque sí le confieso que le pegué algunas patadas aquí debajo. Mentira, no le podía pegar patadas porque me mordía. Entonces yo lo respetaba. Porque aprendí que así sea mi perro, que así sea un perro que yo quiero mucho, si usted lo trata mal, él reacciona como un animal y que el animal tiene un instinto de supervivencia y que así sea usted la dueña y usted le pega, él también le tira mi amor. Así que usted tampoco se debe joder de nadie. Ay no, Maribel, no enseñé eso. No, sino que él me enseñó que hay un instinto de supervivencia y que usted tiene que defenderse. Cuando alguien le ataca, usted tiene que defenderse. Usted no puede tirarse así como así. Usted tiene que tener una reacción animal para poder mantenerse vivo. Ok, aprendí que me daba alegría. Aprendí que él era muy expresivo. Él mostraba si estaba triste. Él mostraba si tenía miedo. Él no era hipócrita como nosotros los seres humanos. Él no mentía como nosotros los seres humanos. Él solamente expresaba sus emociones. Y eso aprendí de mí, Toni. Y yo le tengo que agradecer. Porque nosotros los humanos somos mentirosos. Aprendamos una cosa y decimos la otra. Porque somos hipócritas. Él no. ¡Toni no era hipócrita! ¿No? ¡Ay, muy llora, mi amor! Él mostraba. Él era dormilón. Él tenía muy buen olfato. Él nunca se quemó la lengua. Yo sí me quemé la lengua. ¿En serio? Él nunca se quemó la lengua. No, él nunca se quemó la lengua. Porque él olía y decía, eso está caliente. Vaya que yo meto la mano. ¡Me enseñó! ¡Ay, tan hermoso! Yo creo que era un marrano con melón. Bueno, eso me enseñó. Entonces, ¿cómo se combate al enemigo? De la tristeza. Se combate diciéndole, ¿sabe qué? Y me lo confirmó hoy, Luisa, con una palabra que me pasó. No me acuerdo, Luisa, cuál fue la palabra. Exacto, sí. Yo quiero que mi esposa me trate como una bebé de tres años. Ay, ya me pillé, ya me vi. Me vi, me vi. Porque yo quedé solita sin el perrito. Y yo necesito que él diga algo. Pero él no me dice nada. Parece inhumano. No le importa. A él no le importa. Se murió el perro, que él me entierre. Ni siquiera nada. Ya me dio rabia con mi esposo. Estoy enojada con él. Porque ni se ha dignado, mi hijita. Ni se ha dignado. Si bien como tenemos desencadenantes. Bueno, entonces aquí, con esto, muchachas, por favor, hagan la lista de las diez cosas que ustedes consideran que es una bendición haber tenido. Así sea que su hermana, que su esposo le dijo, porque por ahí Juanita me escribió, que el esposo le había dicho que ella era muy fea, que a ella nadie la quería, que él estaba con ella por pesar. Oiga pues, oiga pues, oiga pues, estos hombres malvados. Y la pobre le está creyendo. Bueno, entonces, cerramos con esto. Maribel, ¿y cómo te sentís en este momento? Agradecida y bendecida, mi amor, con ese novio que me presentó, Luisa. Y con ese novio que me prestó, Luisa. Porque cuando uno está agradecido y bendecido, necesito la palabra que me dio Luisa. Necesito compartir esta palabra, muchachas. Luisa, 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 ¿dónde está la palabra que me compartiste hoy? La quiero, la quiero leer. Mira lo que Luisa me pasó. Mire, es de un pastor que ella sigue, que se llama. Esperen un momentito, yo leo. Dice. Necesito decir esto que Luisa me pasó porque es muy importante, muy importante, muy importante, muy importante. Me gustó mucho del pastor que dijo, la perspectiva divina desde las alturas. Y ya acabo de tener una perspectiva divina desde las alturas. Listo. El pastor se llama Declaraciones de Esperanza de César Castellanos. ¿Ok? Es de ese pastor. Luisa me pasó esto hoy y se los voy a leer. Se los voy a leer. ¿Listo? Ok. Perfecto. Dice así. Cuando uno, el Dios Altísimo, dice, cuando uno recibe la revelación de Dios Altísimo, al instante cambia la percepción. Oiga, qué cosa más hermosa. Cuando uno recibe la revelación de Dios Altísimo, al instante cambia la percepción de todas las cosas. Uno comienza a ver a Dios, no como un Dios pequeño, sino como aquel que tiene toda autoridad y potestad en el cielo y la tierra. Salomón dijo, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Sí ve que la dimensión, la vibración donde está Dios es alto, alto, alto? Ay, qué bacano. Eso está en Eclesiastes 5, 8b. Este es el guión, el Dios Altísimo. Él es la más y más autoridad del universo. Conocerlo es una gran bendición. Lo sorprendente es que él nos invitó a ser parte de su familia y nos invita a ser integrantes de su equipo. Abraham se relacionó con la autoridad suprema que existe en el universo. Si ha tenido la posibilidad de volar en un avión, habrá observado cuál diferente es la perspectiva que tiene uno estando en las alturas. Desde allí todo se ve pequeño, aún las montañas más imponentes. Deberíamos mirar la vida desde la perspectiva divina. Me encantó esa palabra. Y ver su mano poderosa obrando en cada situación. Eso está, uy, 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 mano poderosa, mano poderosa de Dios obrando, obrando. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces dice así. En cada situación, Abraham también lo conoció como Jehová Jirek, el Dios proveedor. Llegó el momento en que él debe tomar una de las decisiones más difíciles. Y si ve que en la Biblia todos tenemos que tomar decisiones difíciles. ¡Oh! Yo tomo la decisión hoy. ¿Sigo llorando? Por la muerte del perro, junto con la de la mamá y con el programa de Soledad. Y enseguida peleó con mi esposo. No, es que Tony era el que me acompañaba. No el perro. Es que su esposo no es el perro. No confunda. Ah, pero no importa. Pero él tiene que estar aquí.